El puerto de la ciudad se llena de actividades con 24 horas mirando al mar, una iniciativa organizada por los vecinos de Santa Lucía. Ha sido un fin de semana intenso de actividades en el puerto de Cartagena. Bajo el eslogan 24 horas mirando al mar, el alcalde y el presidente de la autoridad portuaria inauguraban el pasado sábado un calendario de actos para todos los gustos y edades y que tenía como escenario principal el barrio de Santa Lucía. No podían faltar los stands informativos con la presencia del Museo del Vidrio, el Club de la Tercera Edad, la Asociación Amigos Camino de Santiago, Romeros de San Ginés de la Jara, Asociación Rascasa, Asociación de Lucha contra el Cáncer, una exposición de Vela Latina y el colectivo Santísima Virgen de los Desamparados. Además, también se pudo disfrutar de una exposición de coches mini y todo tipo de motos. Se instalaron varios hinchables en la zona infantil, junto a talleres de pintacaras y globoflexia, karts y futbolín gigante, con el objetivo de contar con un espacio para los más pequeños. El mismo sábado, cientos de asistentes pudieron disfrutar de la actuación de dueto Materia Prima, de una degustación de tapas típicas de Cartagena y de la salida de una regata marítima. Por la tarde-noche volvió la música, además de una exhibición de capoeira. El domingo continuó la actividad con arroz o caldero, que sirvió para recaudar fondos para la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Cartagena y el colectivo de la Virgen de los Desamparados.